Hola a todos, soy Ana Belén Gordoñez de Ley 57 Abogados, muchos de vosotros ya me conoceréis y hoy quiero hablaros de un tema que es muy importante, sobre todo para las economías familiares, que es la ley de segunda oportunidad. No pocas veces nos hemos visto envueltos en una situación en la que es difícil salir porque estamos ahogados por las deudas, ya sea por el negocio que estamos regentando, llevando a cabo o ya sea por una mala administración de nuestra economía. ¿Qué ocurre cuando nos vemos ahogados por las deudas? Pues la ley nos ofrece una alternativa que se conoce como la ley de segunda oportunidad y esta nos posibilita precisamente para eso, para poder tener una segunda oportunidad libre de deudas. Se tiene que cumplir una serie de requisitos y es un proceso bastante arduo, bastante complicado, pero que si se hace de la forma correcta, con los pasos que tenemos que dar, pues puede liberarnos de esa carga que nos hace que no podamos tener o podamos seguir evolucionando en nuestra vida, porque si tenemos deuda sabemos que no podemos seguir adquiriendo ningún tipo de propiedad ni podemos emprender otro negocio porque todo viene arrastrándose. ¿Qué ocurre? Que si lo hacemos de una forma eficiente y podemos saldar este procedimiento y llevarlo a buen puerto, pues podemos volver a tener una vida totalmente normalizada, podemos emprender nuevamente una actividad, pues para eso está, para las personas que o bien se han equivocado o bien ha sido la crisis económica o la crisis sanitaria que hemos tenido, que ha derivado de una gran crisis económica, la que nos ha hecho derivar a esta situación, podamos resurgir de la misma sin ningún tipo de impedimento, podamos volver a nacer en la parte económica o profesional y por tanto es importante que un profesional os pueda asesorar sobre esto. Desde la ley 57 abogados tenemos un equipo formado para ello, tenemos administradores concursales, mediadores y expertos en ley de segunda oportunidad que podrían analizar vuestro caso y en caso de ser necesario prestaros la ayuda correspondiente. Muchas gracias a todos. Gracias por ver el video. Gracias.